Biscochos, torta y un vaso de chocolate formaron la merienda que desde la Asociación de Mujeres Santa María la Mayor de Calamocha ofrecieron a sus socias el domingo 29 de mayo. Una forma dulce de despedir el quinto mes del año y convertirla en una cita de reunión y convivencia entre las asistentes. Nos ocurrió hacer una merienda ahora que hace buen tiempo y luego como la gente tiene vacaciones luego es más difícil que acude a la gente a las cosas que preparamos y pensamos que ahora que hace buen tiempo pues sería buena idea hacer esta merienda. Aunque estos no fueron los únicos ingredientes de la jornada que también contó con... Un espectáculo de la Escuela de Circo de Zaragoza para amenizar un poco la merienda y pasar una tarde de domingo aquí por hacer algo diferente. El dúo de alumnos zaragozanos hicieron una exhibición de distintas piruetas en suelo y espectáculo con zancos captando la atención del público infantil allí presente y también de los adultos. Además la demostración de acrobacias y ejercicios en aro tuvo embelesadas a las socias y al público en general que no perdió detalle de los movimientos circenses. La actividad presentada el pasado domingo se suma a las realizadas por esta agrupación de mujeres calamochina en los últimos meses. Aunque el movimiento se va recuperando poco a poco todavía no se consigue llamar la atención de un número importante de socias. En este contexto organizaron a finales de abril una actividad de jabones aromáticos. Todo el mundo en los pueblos sabe hacer jabones, el típico tajo, pero iba a ser de perfumes y con formas bonitas y nos pareció interesante y además que tenemos que buscar porque la gente no se anima y a ver si se va animando poquito a poco. En la demostración una vecina de Santez enseñó cómo elaborar jabones con distintos productos y olores nada abrasivos listos para el uso diario. Los jabones, pero bueno el jabón ya viene preparado, que lleva unos componentes de colorante el que quieres darle y el olor que quieras. Y luego se echan unos moldes de silicona y ya te sale la figura. La encargada del taller, que contó con la colaboración de alguna de las integrantes de la Junta de la Asociación, también recordó cómo elabora en su casa el tradicional jabón de tajo. Lleva un kilo de sosa, cinco kilos de grasa y cinco de agua y mezclarlo. Luego le eché un poco de suavizante y un poco de detergente de la lavadora y salió perfecto. Aunque la actualidad y todo lo relacionado con la Asociación de Mujeres traspasa las actividades y continúa estando presente en la publicación del tercer número de su revista Cosas Nuestras. Una edición que llegaba a la pastelería Micheto y a la librería de Susana los últimos días de abril y que todavía sigue a la venta para conocer todo lo que han incluido en esta nueva publicación. Trae artículos, trae consejos y artículos de salud, de labores, de cocina, micro relatos, experiencias de la gente, también pasatiempos, fotos de nuestras actividades, muy complítica. Poniendo la mirada en próximas fechas, las mujeres de Santa María la Mayor de Calamocha tienen una agenda apretada para este recién estrenado mes de junio con citas muy asentadas. Tenemos previsto un viaje el día 12 al Matarraña para ver Calaceite, Valderrobres, comeremos allí para pasar el día también. Luego el desayuno de San Juan, como todos los años, el almuerzo de San Juan y nos lavaremos la cara en la Fuente del Bosque, como todos los años. Y además, y si no hay cambios en la planificación de próximos meses, la cena de verano de la agrupación regresará para el viernes 29 de julio para lo que podrán apuntarse antes del 23 de dicho mes.